Bienvenido. Quiero que realices tres respiraciones antes de comenzar. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. El universo te envía estos mensajes. Son especialmente para ti. Recíbelos. Tu vida no será la misma. Llegó tu momento de triunfar. A partir de este preciso momento, atraerás amor, salud, abundancia y milagros a tu vida. Así es. Se acercan las más grandes bendiciones para ti. El universo te bendice. Vas a tener la satisfacción económica que tanto deseas. Estás en el camino correcto. El universo muy pronto te enviará las bendiciones que mereces. Hecho está si confías. Este video solo le sale a las personas que el universo les va a dar mucha abundancia, dinero y amor. Dale corazón y di acento. Si encuentras este video, significa que algo maravilloso está por sucederte en este momento. Manifiesto que la persona que está viendo esto recibirán grandes noticias. Lo que tanto anhelas, le será concedido. Solo día seco. El universo hará algo sorprendente en tu vida. No lo verás venir. Será una bendición de lo más grande. Tan grande que ni siquiera lo habías imaginado. Hecho está. Una poderosa oportunidad llega a mi vida. Viene hacia ti. Dinero de fuentes inesperadas. Las puertas de la abundancia se abren para ti. Yo soy atrayendo oportunidades. Dale corazón si estás disfrutando el video. No olvides suscribirte. Lo que has pedido, te será concedido. Te será devuelto y multiplicado. Lo que te ha dolido, será sanado. Y lo que has encontrado, será puesto en tu camino. El universo conspira a tu favor. Eres una fuente poderosa. Puedes tener todo lo que deseas. Eres infinitamente bendecido. Eres la persona favorita del universo. El universo te está hablando en este preciso momento. Escucha lo que tiene para decirte. Prepárate. Vas a estar tan confundido. Porque todo saldrá como tú deseaste. Y te sentirás muy feliz. Se abren todos tus caminos a la abundancia total. Los próximos seis meses van a ser espectaculares. Vas a recibir una extraordinaria noticia. Sorpresas como nunca antes. ¿Estás listo para recibir abundancia? Comenta estoy listo si la respuesta es sí. Activa las notificaciones. Hoy doy la bienvenida a todo lo bueno en mi vida. Me abro al amor, abundancia y armonía. Realmente estás a punto de vivir la vida de tus sueños. Con un par de meses serás más abundante y próspero. No te saltes este video. Al menos guarda. Tu vida está a punto de cambiar. Comparte este video a tus familiares. Tendrás tu globe deseado. Atraerás dinero y muchísimos viajes. Es momento de pedir un deseo. Gracias, universo. Hecho está. Recibe las bendiciones que te brinda el universo. Todo lo que deseas está a punto de ser cumplido. Comenta si es, así será. Hecho está. Eres una energía única e inigualable. Y eres el poder de crear tu propio destino. Piensa en todo lo que puedes hacer y crear. Y se hará realidad. No tengas límites alguno. Me declaro en sintonía con el universo. Todo lo que deseo me pertenece. Todo lo que he soñado es mi realidad. Me abra recibir las bendiciones del universo. Hecho está. Entre millones de personas, tú has sido elegido para ser abundante, próspero y feliz. Este es tu momento. Pide tres deseos. Hecho está. Soy energía pura. El universo me entrega lo que más deseo. Algo maravilloso sucederá. Recibirás la cantidad de dinero que tanto necesitas. Menciona la cantidad que así sea. Repite. Yo me amo como una persona rica. Soy una persona rica. Bendigo el dinero que me llega a mí. Tú eres el que crea tu realidad. Tú eres el que concedió esta habilidad. Eres un aspecto ilimitado. Todo lo que ocupes en tu mente, lo magnificas en tu vida. Repite estas palabras al universo. Soy una magnífica fuente de riqueza y abundancia. Soy parte del infinito. Mar de la creación. Y recibo con los brazos abiertos inmensas cantidades de abundancia y amor. Hecho está. No es casualidad que te encontraras con este video. Este mensaje es para ti. El universo te envía una inmensa cantidad de dinero para que nunca tengas una deuda. Para que ayudes a tu familia y a todas las personas que creen en ti. Hecho está. Es sumamente importante que sepas y aprendas a tener una sana relación con el dinero. Lo primero que vas a hacer cada vez que llegue dinero a tus manos ya sea en físico o en depósito vas a agradecer. Debes darle la bienvenida a tu vida a ese dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es energía. Su naturaleza es fluir. Se presta. Se da. Se pide. Se cobra. Se gasta. Se paga. Y entonces todo el tiempo está fluyendo en el momento que llega a ti que ya es parte de ti en tu cuenta de banco en tus manos donde quiera que sea trae una energía. Pero el significado de esa energía cambia dependiendo de lo que tú quieras dar. Esto es importante para todos los demás pasos que les voy a dar. Pero necesito que entiendan que este dinero ahorita es parte de ti. Si te aferras a él hoy no me va a alcanzar el dinero. Le estás poniendo una energía negativa. Y tú mismo vas a programar tu mente de manera inconsciente. Actuar en consecuencia de que no te alcance. De acuerdo así que cuando lo recibas nada de que la mano izquierda y en la mano derecha. Eso no tiene nada que ver. Y cuando lo recibas o te caiga el dinero en tu cuenta en lugar de juzgar si es poca la cantidad o mucha si es mucha felicidad es perfecto. Gracias llegó es mío. Te lo digo él tiene energía creadora. Tú también. Pueden utilizarse para crear para destruir. Depende de ti. Así que agradece y dale la bienvenida a tu vida. Administralo desde que te llega antes de empezarlo a mover. Les acabo de compartir que su naturaleza es fluir. Es muy importante que tengas tu presupuesto financiero muy bien hecho. Sin deprimirse sin nada. Tienes que ver tu realidad al momento. Llegó esto aquí hasta el presupuesto de este mes. Estas son las deudas. Esto es lo que voy a ahorrar. Pero ya lo debes tener planificado. Porque a mí me ha pasado que cuando empiezo a mejorar mis finanzas a respirar un poco más se me iba el dinero de las manos. No me duraba. ¿Por qué? Porque no me administraba bien al inicio. Entonces es muy importante que sepas en dónde va a caer ese dinero y con qué finalidad. Ojo, no lo hemos gastado de momento. No lo hemos movido. Ya le dimos la bienvenida. Ya observamos a dónde se va a ir. Ahora sí. Pagas tus deudas. Las deudas que tengas es lo primero que tienes que hacer. Y después tus ahorros, tus inversiones. Que vayan creciendo paso a paso. Ya le dimos la bienvenida. Lo primero es librarnos de las deudas. Es importante que aprendas a vivir libre de deudas. Liquida las deudas de primero. Si no, no vas a poder avanzar. Miren, tener una deuda es traer un lastre. Es como tener un peso encima de uno que no te deja avanzar. Libérate de esas cadenas. Corte esas deudas de primero. Yo sé que es muy fácil de repente que te llegue el dinero. Quieres darte un bustico o comprarte algo. Pero no. Primero están tus responsabilidades. Tú te metiste en esas deudas. Mátala. Liquídala. Págala. Primero están las deudas. Es muy importante que des ese paso. Tienes que aprender a ahorrar. Aprende que ese ahorro va a valer la pena para más adelante. Porque es para el negocio. Para el negocio del momento. Y en un momento dado, cuando lo agarre, es porque dependiendo de la industria en la que te enfoques o que tú sepas que puedes hacer con ese dinero, me vas a dar la razón. Y te vas a sentir orgulloso de ti por haber hecho eso. Por haber subido esos escalones por ese ahorro. Nunca es tarde para ahorrar. Yo te recomiendo que ese fondo sea para ti, para poder vivir por cualquier cosa que pueda pasar. Que lo tengas bien invertido en un buen fondo, pero que empieces a saber cómo vas a hacer para que ese dinero se vaya acumulando. Si tú sacas un promedio de los ingresos que tienes anualmente, tengas mínimo dos años enteros de sueldo, ahorramos mínimo, piensa en ti. Piensa en qué va a suceder si hay una incapacidad. Por eso siempre es bueno tener ese colchón ahí. Para eso. Para ti. Por cualquier cosa que suceda. Y no me digan que no se puede. No me digan que el país, no me digan que no se puede. Tienen que enfocarse mucho en el ahorro. Yo me he enfocado. Si yo quisiera, me podría comprar cualquier cosa en este preciso momento de mi vida. Pero mejor lo dejo ahorrado y trabajando para que dentro de 10 años yo te diga, viste, valió la pena. Invierte aunque sea de poco a poco que sepas que te va a dejar algo así sea poco. Invierte porque el día de mañana mientras más te acostumbres a ver el dinero como lo que es un bill medio de cambio no le pongas no le pongas esa energía negativa. Simplemente vas a empezar a darte cuenta que con las inversiones inteligentes lo puedes ir haciendo crecer. No le pongas no le pongas en el de la que sepas no le pongas en el